Dice que había cualquier tránsito que estaba bajando, cualquier tránsito de esta manera. ¿Por favor, por favor, siga avanzando? ¿Qué? Se viene un saludo. Un saludo. Se acerca a los padres. Una hora más. Baja la duda. Estaba avanzando a la mujer. Subenete. A ningún tiempo. La gente no tiene nada. ¡Puede pasear! ¡Puede! ¿Y cómo está manejando? ¡Puede! 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 ¡Gracias por ver el video!